Con una vueltecida Eso, brindale fuertes aplausos hermanos Todo con las manos arriba Que a su nombre le damos Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Jesucristo Rompen las cadenas En Bolivia, en todas las naciones Mi amado hermano Vamos a alabarle con gozo Levanten las palmas arriba Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, Gloria a Dios Amén, amén, amén Vamos con gozo y alegría Adorando su santo nombre Adorando su santo nombre Adorando su santo nombre Lo cantamos Amén, 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 amén Vamos con gozo y alegría Amén, amén, amén I see ya ¡Gracias! 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 La Quinta y la Cua de la Paca La Quinta y la Cua de 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 la Cua del Cua de la 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 Cua ¡Aleluya! 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 ¡Que vive, que vive! ¡Y a su nombre! ¡Pueblo que vive! ¡Pueblo que alada! ¡Es un visto causar! ¡Es un visto causar! ¡Es un visto causar! ¡Y un paecho y no hay piso de hermanos! ¡Uuuh! ¡Mira Dios, no hay existencia! ¡Y aquí llame por el padre! ¡Pueblo que alada! ¡Pueblo que alada! ¡Es un visto causar! ¡Pueblo que alada! ¡Es un visto causar! ¡Que vive, que vive! ¡Que viva! ¡Viva la pala hacia arriba! ¡Aleluya! ¡No odia Dios! ¡Aleluya! ¡No odia Dios! ¡Aleluya! ¡Alá no odia! ¡Nira Dios, te arriesgues y asfalt! ¡Y aquí llame por el padre! ¡Así es, hermano! ¡Nira Dios, te arriesgues y asfalt! ¡Y aquí llame por el padre! ¡Viva la pala hacia arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No odia Dios, te arriesgues y asfalt! ¡Eso! ¡Infierno maldice y asfalt! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Señor Jesús, cambia mi vida, estoy cansado de tanto llorar Señor Jesús, cambia mi vida, estoy cansado de tanto sufrir Tantos problemas que vienen que a mí, muchas son las pruebas que yo pasé No, 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 todo ha cambiado Tantos problemas que vienen que a mí, muchas son las pruebas que yo pasé No, 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 todo ha cambiado Gracias a ti, que ahora yo tengo, vida eterna y la salvación Gracias a ti, que ahora yo tengo, vida eterna y la salvación Tantos problemas que vienen que a mí, muchas son las pruebas que yo pasé No, 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 todo ha cambiado Tantos problemas que vienen que a mí, muchas son las pruebas que yo pasé No, 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 todo ha cambiado Aleluya Tantos problemas que vienen a mi vida, Señor Estoy cansado de tanto llorar, de tanto sufrir Ayúdame, Señor Pueblo que vienen a mi vida, estoy cansado de tanto llorar Pueblo que vienen a mi vida, de tanto sufrir Tantos problemas que vienen que a mí, muchas son las pruebas que yo pasé No, 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 todo ha cambiado Tantos problemas que vienen que a mí, muchas son las pruebas que yo pasé No, 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 todo ha cambiado Tantos problemas que vienen que a mí, muchas son las pruebas que yo pasé No, 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 todo ha cambiado Tantos problemas que vienen que a mí, muchas son las pruebas que yo pasé No, 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 todo ha cambiado Aleluya Que es su nombre Que amido, que amido Vamos a vosotros, aleluya Sá el carisma, ingirisma Sá el carisma, ingirisma Señor Jesús, te alabas 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 ¿Cómo dice? Solo a ti te serviré Solo a ti te seguiré Solo a ti te serviré Solo a ti te seguiré ¡El codo! ¡Esa vuelta! ¡Arriba! ¡Con la mano hacia arriba! ¡Eso! ¡Aleluya! ¡Todos con las manos hacia arriba! ¡Se están rinanzando! ¡Se están rinanzando! ¡Se están rinanzando! ¡Eso vive! ¡Eso vive! ¡Eso vive! ¡Eso vive! ¡Pueblo que vive! ¡Pueblo que vive! ¡Pueblo que alaba! ¡Esa vuelta! ¡Esta vuelta! ¡Esta vuelta! ¡Esta vuelta! ¡Pradicia Jesús! ¡Vamos con gozo! 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 ¡Vamos con gozo!